Luke Spihar es un músico de Minnesota. También es marido, padre y católico. Y dice que ha encontrado el modo de armonizar fe, música y familia. En su vídeo musical Love Songs and Lulavis, canciones de amor y canciones de cuna, aparecen su mujer y una de sus hijas. Dice que le recuerda que seguir su carrera musical y tener una familia son compatibles con esfuerzo e imaginación. Si el Señor te atrae hacia ambas cosas, te mostrará cómo priorizarlas y cómo hacer que las dos funcionen, si están destinadas a funcionar juntas. Llevamos viviendo esto desde hace diez años y pienso que es dulce ver cómo el Señor resuelve las cosas si se lo permitimos. Luke empezó a componer su propia música cuando era estudiante. Dice que sus canciones surgieron de su oración personal, especialmente en momentos difíciles. Mucha de mi música nace por necesidad. Yo necesitaba música que me calmara, que me trajera algo de paz en momentos angustiosos de mi vida. Sería maravilloso que otros experimentaran la paz que yo viví con esa música. Su último proyecto es el álbum Solas, una recopilación de canciones religiosas que le han ayudado durante la pandemia de COVID-19. El álbum Solas Eso es lo único que hay. Es sólo un acto de la voluntad. Es sólo una decisión, porque no se siente nada. Se trata de decir, en medio de esta incertidumbre, Señor, me dirijo a ti. Creo que tienes un plan para mí. Desde que escribió su primera canción, Luke se ha propuesto seguir el plan de Dios. Y espera que su música ayude a otros a hacer lo mismo.